Estas son las noticias desde la Universidad de Oklahoma. Mi nombre es Sarah Batllevara. El Congreso de Estudiantes que aprobó el plan de demanda a Oklahoma, demanda en la Oklahoma Stadium. La plan era el Congreso de Estudiantes Cardiados al Rectorado de OU para la aprobación. OU Parking publicó sus números oficiales de venta después de que algunos estudiantes quejaron. OU Parking vendió 6,098 promesos de parking este semestre, solo a 3,022 plazos de parking. OU Parking dijo que ejercían la sobreventa porque no todos los estudiantes se aplicaban a la vez. Debido a los elevados precios, OU está considerado vender la parte del transporte público de carts a la ciudad de Norman. No se han tomado decisiones finales, pero existe el riesgo de que el transporte público se reduce o se cancele por completo. Esto ha sido todo por hoy en OU TV. Noticias Breves. Mi nombre es Sarah Batllevara. Vean OU Nightly mañana en vivo a las 4 y media. Buenas noches.